qué tal mis queridos estudiantes continuamos con la semana número 9 los proyectos humanísticos y científico les voy a dar una pista de lo que vamos a hablar hoy que tengo por aquí y por aquí sí unos animalitos estos animalitos nos dan la pauta del tema a tratar el día de hoy hoy hablaremos de los animales vertebrados y los animales invertebrados pero dentro de los animales vertebrados hoy conoceremos su clasificación dentro de la clasificación de los vertebrados que son los que tienen esqueleto por cierto tenemos anfibios reptiles peces aves mamíferos y dentro de los animales invertebrados cuales eran los invertebrados los que no tienen columna vertebral tenemos los cenidiarios anélidos moluscos equinodermo equinodermo antrópodos muy bien estos términos son totalmente nuevos pero poco a poco se va a familiarizar y recordarlos repasemos animales los animales vertebrados se clasifican en los animales invertebrados en cambio se clasifican en los animales invertebrados en cambio se clasifican en cenidiarios anélidos moluscos equinodermo equinodermo antrópodos bueno ya poco a poco vamos a pronunciarlo mejor aquí hay un mapa conceptual de un breve resumen con ejemplo con más ejemplo dentro de los vertebrados que están de color rojo rosado perdón están mamíferos aves reptiles anfibios y peces ejemplo de mamífero el lobo de ave colibrí reptiles el cocodrilo anfibios la rana peces la sardina dentro de los invertebrados tenemos que se clasifican en anélidos antrópodos moluscos cenidiarios cenidarios equinodermos ok y dentro de esta clasificación se subdividen por ejemplo los antrópodos en insectos como por ejemplo la mariposa en aránidos como por ejemplo la araña en miriápodos como por ejemplo en cien pies en crustáceos como por ejemplo el cangrejo los gas y los moluscos en cambio es gas gas gasterópodos como el caracol viva en bivalvos como la almeja la cefalópodos como el pulpo ok dentro de los anélidos tenemos la lombriz como ejemplo y dentro de los cenidiarios tenemos la medusa y dentro de los equinodermos la estrella del mar guau he tratado de hacer un resumen con este tema ok ahora que vamos a hacer una vez que hemos visto este tema vamos a resolver esta actividad en la actividad vamos a clasificar los animales en vertebrados en esta sección de aquí va a escribir aquí la clasificación por ejemplo va a escribir anélidos aquí va a escribir antrópodos moluscos en lidiarios de equinodermos y aquí debajo puede recortar uno o varios dibujos relacionado a aquí puso anélidos aquí un dibujito de anélidos ok y así en todos los casilleros mientras que acá en cambio se va a centrar pero los invertebrados invertebrados ok la clasificación cualidad la clasificación de los invertebrados a ver invertebrados a ya mamíferos aves peces reptiles anfibios va a escribir los títulos de las clasificaciones y aquí debajo un dibujito o dos de cada uno luego continuamos en esta sección en cambio usted va a leer muy atentamente los literales y luego va a clasificarlos por ejemplo aquí va a escribir toda la clasificación o lo que diga aquí relacionado a los vertebrados y en la parte de acá relacionado a los invertebrados mientras mientras que aquí tenemos cuatro ejemplos y usted va a escribir por ejemplo la lombriz ¿será que pertenecía a los vertebrados o invertebrados? entonces aquí va a escribir la palabra vertebrado o invertebrado según corresponda lo mismo acá con la araña lo mismo acá y acá ok ¿qué más tenemos que hacer? bueno en cambio aquí va a completar por ejemplo aquí dice nacen de huevos viven en el agua tienen aletas y escamas de aquí estamos hablando va a escoger cinco estas cinco opciones a ver qué opción corresponde a esta característica verá que aquí hay un dibujito que le ayuda será que estamos hablando de reptiles escriba reptiles será que estamos hablando de aves escriba aves usted debe de analizar esto para ver qué opción es la que corresponde y completar este recuadro lo mismo acá observe este animalito dice nacen de huevos se arrastran y tienen escamas ¿de quién estamos hablando? será de los anfibios, de los peces, los mamíferos, los reptiles o las aves aquí completa lo mismo aquí observe el animalito lea las características y escribe a qué grupo pertenece igual manera con este animalito lea y escriba a qué grupo pertenece y se fija bien tenemos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 entonces debe analizar dónde va cada uno de ellos ok luego vamos a realizar vamos a mover un poquito el cuerpo vamos a ponerle ritmo que vamos a hacer pues listo le animo a bailar en parejas tomarse las manos un ritmo muy pero muy bonito que quiero compartirles yo tengo un cuerpo y lo voy a mover lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies la mano, la mano, la otra mano mueve las manos y muévelo así el codo, ay, el otro codo mueve tus codos y muévete así yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo voy a mover, lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies el hombro, el otro hombro mueve tus hombros y muévete así la cabeza, ay, ay, la cabeza mueve tu cabeza y muévete así yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies la rodilla, ay, ay, la rodilla mueve tus rodillas y muévete así la cintura, ay, 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 la cintura mueve tu cintura y muévete así y ahora prepárate tu cuerpo vas a mover mover, 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 mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 bájalo así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así, así Así, así, así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies, muévete. Bueno, la actividad de bailar, me estoy adelantando al día jueves, pero bueno, de igual manera, el día jueves van a hacer este lindo baile sumamente movido, como a quien hacemos un poco de actividad de educación física y recuerden enviar sus evidencias. Así que mis pequeños, déjenme decirles que hemos terminado la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye, bye.